Buenas tardes, estoy en Aguascalientes, aquí en la jornada Aguascalientes, el periódico que les he platicado que hace 10 años fundamos. Hace dos semanas estuvo aquí José Antonio Mil, el candidato del PRI. Estuvo en la ciudad para tener un evento con militantes PRIistas. Le dio entrevista a todos los medios de comunicación, menos a la jornada Aguascalientes. Aguascalientes, porque del trayecto de Zacatecas a Aguascalientes le informaron al candidato del PRI que yo había sido el fundador de este periódico y que este periódico que dirigen periodistas valientes, honestos, que están acostumbrados a ser lo que es la definición clásica del periodismo. Que el periodista es aquel que pregunta, aquel que informa, algo que incomoda al poder. Y como eso se le informó a José Antonio Mil, fue al único medio de comunicación al que no le quiso dar una entrevista. Desde aquí le queremos dar un mensaje al candidato del PRI. No nos va a callar, no nos va a doblar. Aunque la política que ha seguido el gobierno federal, el gobierno del PRI, es una política de censura contra los periodistas valientes, contra los activistas de derechos humanos, contra quienes los cuestionan. Aunque nos ha dicho una y otra vez el presidente de la república y su partido que no quieren que haya oposición al régimen, aquí se van a topar con pared. Aquí van a tener que acostumbrarse a convivir con una oposición que muy pronto además los va a sacar del poder. Faltan solo 160 días para que José Antonio Mil y todo el PRI se borre del mapa político de México. Faltan 160 días para que se lleven la peor paliza de su historia y para que el candidato del PRI le dé a su partido la peor derrota electoral de su historia. Mil es el peor candidato del PRI en la historia de México.